Dolce & Gabbana acaba de presentar Dolce & Gabbana Pour Femme Intense esa fragancia para las mujeres que quieren sentirse especiales que el aroma se sienta al caminar por eso vamos a encontrar notas bien opulentas con un bouquet de flores bien marcado acompañado por la mandarina verde, el nerolin, el ramo de azar las notas de sándalo y del almiscle combinados con las maderas que nos van a dar ese carácter especial que se va a fijar a la piel y por horas se va a sentir en el ambiente por eso si querés sentirte diferente te recomiendo Dolce & Gabbana Pour Femme Intense